En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, 2 de noviembre de los meses. No solo se trata de fortalecer los cuerpos policiales para disminuir el alto índice de delitos en México, también se requiere fortalecer al Poder Judicial, expresó el tipo federal Bonifacio Herrera Rivera. En tal sentido, espera que la recién aprobada Ley General del Combate al Delito del Secuestro se remue en las legislaciones estadísticas. Debe de reflejarse necesariamente en la legislación estatal. Ya hubo una modificación en el Congreso del Estado de Chihuahua para homologar esta ley. Ojalá y el Congreso del Estado también haga lo propio. El delegado de NIMS, Rogelio Alonso Vizcarra, informó que hasta el momento no se tiene reportes por casos de infracional o H1 en Durango. Además dijo que cuentan con una cantidad de vacunas que se tenían en reserva para la aplicación del retroviral, aunque descone el número exacto que se tiene en la bodega. Realmente la compra principal se hizo el año pasado cuando teníamos esta contingencia. Ahorita solamente hay una cantidad modesta de reserva, no sé exactamente cuánto haya, pero tenemos que estar al pendiente por algún brote que pudiera surgir. De tal manera que el IMSS cuando compra y no se usa o le falta, se coordina con todas las demás delegaciones para enviar la que le sobró o para solicitar la que no haya alcanzado. Entonces hay un mecanismo donde se redistribuye cuando la vacuna hay de más o de menos. La diputada federal Yolanda de la Torre aseveró que está en riesgo más de la mitad del presupuesto que se logró sacar el año pasado. Indicó que el presupuesto para Durango viene a menos y fue altamente castigado. El fondo metropolitano viene a la mitad, no hay ningún rubro que se pueda decir que venga arriba. La verdad es que el presupuesto Durango viene a menos de la mitad, o sea, Durango fue altamente castigado en el presupuesto del Ejecutivo, sin embargo entendemos que como un equipo vamos a trabajar y que nosotros estamos sumándonos a esta convocatoria del contador Jorge Herrera Caldera. El fondo metropolitano viene a la mitad. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, felicitó vía telefónica a Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores, por su triunfo en la segunda electoral presidencial de la República Federativa de Brasil. El próximo año continuarán los incrementos a las gasolinas y el diésel, informó Juan Manuel Pérez Porúa, de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tres estadounidenses fueron muertos a tiros en Ciudad Juárez, en el norte de México, informó el Departamento de Estado. Fijota Crowley, portavoz del departamento, dijo que dos de ellos fueron asesinados el domingo, cerca de un cruce fronterizo con el Paso, Texas, y el tercero perdió la vida ese mismo día con otra balacera en la ciudad. Un paquete de bomba destinado aparentemente a la Embajada de México en Atenas. Esta causó heridas leves en las manos a una empleada de la compañía de mensaje privada, Swiss Mail, según los medios de comunicación helénicos. El receptor Randy Moss fue cortado por los Minnesota Pickings a las semanas de haber llegado al equipo, a cambio de una selección de tercera ronda de drafts con los New England Patriots. Los hijos de Michael Jackson creen que algunas canciones que formarán parte del próximo disco de temas inéditos del Rey del Pop son un fraude, informó la web TMZ el álbum que llegará al mercado para Navidad incluirá temas que grabó Jackson en Nueva Jersey en 2007. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Oragues y los espera en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.